Hola, buenos días amigos y amigas. Hoy vamos a preparar una sencilla y rica tarta de calabaza. Pues nada, para empezar tengo aquí medio kilo de calabaza que he asado en el horno y la he aplastado muy bien. La hago al horno porque a mí me gusta más que cocida, le noto más sabor. La he aplastado bien y ahora la tengo aquí preparada para añadirle los ingredientes. Cojo una levadura, esta es de levadura fresca, como las que se usa para hacer pan, y la añado en un vaso de harina. Le añadimos a la calabaza el huevo, un yogur para hacerla más cremosa. Sí, es natural, no tiene azúcar ni nada. Como la calabaza es bastante dulce, no le voy a poner apenas azúcar, así que se puede tomar, incluso gente que no debe tomar mucha azúcar, la puede tomar. La mezclamos bien, así que se incorpora todo. Esto si queréis facilitar el trabajo lo podéis hacer con una batidora. Yo lo estoy haciendo a la antigua, tampoco es muy pesado de hacer. Ahora le pongo unas cucharaditas pequeñas de azúcar. Cuatro. Que como esta tarta es para unas seis o siete personas, pues no es una ración de azúcar muy grande, es poquita. Que como esta tarta es para unas seis o siete personas, pues no es una ración de azúcar muy grande, es poquita. Le vamos incorporando la harina con la levadura, poco a poco. Le he puesto poca harina porque realmente lo que quiero es que sea tarta de calabaza. Es el sabor que quiero que predomine. Entonces la harina es simplemente para ligar un poco la mezcla, pero le he puesto poquita. Unos 150 gramos de harina o así. Yo lo he medido con este vaso que es pequeño, así que creo que es eso, pero es aproximado. Así que esta es bastante ligera, lleva poca harina. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bien. Ahora le voy a poner un poquito de nata de montar Pero solamente como 50 mililitros o menos Es solo para hacerla un poquito cremosa Con el yogur y la nata Que sea bastante cremosita Pero no mucha Para no darle muchas calorías Y ahora vamos a engrasar el molde Con un poco de mantequilla También se puede hacer con harina Yo le he puesto un poquito de mantequilla Para que quede más doradito Un pelín de harina para esparcirlo mejor Porque la mantequilla se queda muy pegada Es un molde desmontable Entonces no hay mucho problema Luego se abre y se ale perfectamente Ahora voy a poner la mezcla dentro del molde Este molde es bastante grande La verdad es que la calabaza que yo he hecho La tarta es como para la mitad del molde Se puede hacer el doble de grande Y cabe también Yo la quería para un postre Así que la he hecho pequeña Puede servir también para una merienda Lo que queráis Y la podéis acompañar con cualquier cosa Con nata, con chocolate fundido Con lo que queráis La verdad es que gusta casi todo el mundo Ahora los trocitos de chocolate Que los he puesto en harina Se los voy a meter Para que no se hundan Le pongo esa harina La verdad es que he cortado los trozos Un poquito gordos Pero bueno Como estaba bastante duro Lo he cortado así Luego es una buena sorpresa Cuando vas comiendo la tarta Y encontrártelos Es chocolate puro Sin azúcar Especial para postres Y como veis Ya la he puesto en el horno A 180 grados La voy a tener unos 40 minutos Pero la voy a vigilar En cuanto se ponga dorada Ya está Y aquí la tenemos No ha subido mucho Porque claro Tenía muy poquito harina Pero os aseguro Que ha salido muy jugosa Y está muy buena Ya te digo Que podéis acompañarla Con nata batida Con chocolate por encima derretido Como queráis Yo hoy simplemente La he usado como postre Entonces no la he adornado Pues nada Espero que os guste mucho Y que la disfrutéis Y que la preparéis Para ver lo fácil que es Gracias por seguirme Y hasta pronto Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!